¡Suscríbete al canal! Para responderles de la forma más accurate as possible, my dear. Comenzando esta semana, nos ha llegado carta. Bueno, a través de YouTube, pero en fin. El señor Antito Tulio de Santiago nos pregunta. ¿Qué es la lluvia ácida y cómo nos afecta a nosotros como seres vivos? Bien, pequeño santa amigo. Pero, para comprender lo que es la lluvia ácida, primero tenemos que comprender qué es un ácido. Toda sustancia química, al entrar en contacto con agua o con otra sustancia química, tiende a tener uno de dos comportamientos. O, libera iones hidrógeno o los recibe. Una sustancia que los libera se hace llamar ácida. Una sustancia que los recibe se hace llamar básica o alcalina. Sí, como las pilas alcalinas. Esto, mis queridos amigos, es nada menos que el nunca bien ponderado concepto de pH. El pH es, en sí mismo, una escala que va del 0 al 14. Si una sustancia química, mística, pachinámica, chocolatosa, tálica, proyectil, tiene un pH 7 o parecido a 7, decimos que es neutro. O sea, que puede tanto donar iones hidrógeno como recibirlos. ¿Qué sustancia hace en esto? Bueno, el agua. Por algo es llamada el solvente universal, la sustancia equilibrante, alzobona, alzobona, alzobona. ¿Qué más? La sangre. Estoy ya como 5 años acá. La sangre en el fondo es como 90% agua, y el resto son simplemente todos los glucositos, vasófilos y glóbulos de varios colores que están flotando en la sangre. Si una sustancia tiene un pH menor a 7, decimos que es ácido. O sea, que donar iones hidrógeno. ¿Qué sustancia hace en esto? Bueno, el ácido acetilsanicílico, más conocido como aspirina. El jugo de limón. El vinagre. Y en el fondo, cualquier sustancia de cuyo nombre le hemos puesto de prefijo ácido. Si un compuesto químico tiene un pH superior a 7, decimos que es alcalino o básico. O sea que recibe iones hidrógeno. ¿Qué sustancias hace en esto? Pues el jabón, el champú, el detergente, también el alcohol. Y la muy peligrosa y por eso no está aquí en este momento, soda cáustica. Aunque pueda sonar extraño, tanto las sustancias ácidas como las básicas pueden ser corrosivas. O sea que pueden calcomer cosas, devorar metales, comerse de tu cara y dejarte como Freddy Krueger. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más se alejen del 7 que es el punto neutro, más fuerte es su reacción con otros compuestos químicos y más violento es el trato que les dan. Sin embargo, hay esperanza en medio de la oscuridad. Porque justamente como son reacciones tan contrarias, tienden a anularse la una a la otra. Son como el frío y el calor, los cielos Jedi, la luz y la oscuridad, la tribu del agua y la nación del fuego. Como Gandalf y Sauron. You can't know what's going. Ah, sobre no entiendo inglés. Y bueno, como ya se deben estar imaginando, porque son muy inteligentes. Pero, si ustedes tuvieran por ejemplo una clase de química y les caga un ácido a la cara y les empieza a quitar puntos de apariencia rápidamente, lo mejor que pueden hacer no es echarse agua, porque el agua como es una cosa neutra no va a lograr mucho. Lo mejor que pueden hacer es agarrar un jabón o cualquier utensilio de limpieza, mezclarlo con un poco de agua y echarse eso encima de la cara. Eso va a neutralizar la acción del ácido y salvar sus rostros, sus vidas, sus carreras y lo que quiera que venga por delante. Esto también se aplica al caso contrario. Las cosas ácidas también podrían anular, por ejemplo, la reacción de la soda cáustica si les cayera encima y los empezara a calcomer. Y este inmenso rodeo nos lleva por fin a la pregunta de hace una semana. ¿Qué es la lluvia ácida y cómo nos afecta a nosotros los seres vivos? Bueno, la lluvia ácida, damas y cabellos, es causada nada menos que por la actividad industrial de la civilización humana, la cual lanza distintos compuestos químicos a la atmósfera, los cuales se mezclan con el agua de las nubes formando sustancias ácidas y estas sustancias ácidas vuelven a caer en forma no solo de lluvia, sino de escarcha, niebla, rocío o incluso nieve. Si estos compuestos ácidos llegan, por ejemplo, a un bosque y caen al suelo, los microorganismos de la tierra empiezan a morir. Con ello, todas las reacciones químicas que mantenían al suelo fértil se detienen y lo que antes era una linda masa de tierra lista para plantar arbolitos, termina siendo una cosa seca, muerta y estéril. Si la lluvia ácida cae en el océano, en un lago o en un río, las formas de microorganismos conocidas como pláncton, sí, los mismos del primer capítulo, también empiezan a morir. Con ello, son afectados los organismos del subpláncton que se alimentan de ellos y con ello, todos los organismos más grandes de la cadena alimenticia hacia arriba a estallar, incluso a peces y ballenas, comienzan a sufrir. Sufrir, 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 sufrir. ¿Qué causa todo esto? Bueno, principalmente, como les dije, la actividad de la industria humana, exactamente, fundiciones de metales y también cosas como la quema de carbón o el uso de compuestos derivados del petróleo, los cuales llegan a la atmósfera en modo que nosotros ya conocemos bastante bien. Y eso nos guía a la misma pregunta que podría usarse para muchos otros casos. ¿Qué podemos hacer nosotros para detener esto? Bueno, principalmente lo mismo que estamos tratando de hacer para detener el calentamiento global o fenómenos parecidos. Simplemente buscar energías alternativas al uso de los derivados de petróleo y de carbón y energías que produzcan CO2. Si usamos energías alternativas como la energía del viento, la energía maremotriz, la energía hidráulica, la energía geotérmica, la energía bioquímica, etc. 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 podremos detener la elevación del CO2 y de otros compuestos químicos nocivos al aire y así evitar que esto nos devuelva el golpe en forma de lluvia ácida y otros fenómenos que son tema de otros capítulos. Así que bueno, espero les haya gustado el video de esta semana. Si les gustó, denleguen me gusta. Si no les gustó, también denleguen me gusta. Si de verdad no les gustó, simplemente pongan en sus comentarios por qué. Y los invito a poner más preguntas en los comentarios de YouTube para que yo pueda responderlas la próxima semana. Me disculpo por no haber subido video el lunes, pero el tema estuvo muy lento y me demoré varios días solamente en subir el video. Y eso. Espero les haya gustado una vez más. Gracias por su recibimiento. Nos vemos la próxima semana. Y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.